¡Suscríbete al canal! Overlord tendrá segunda temporada de anime Con las proyecciones de Overlord Shikoku no Senshi, la segunda película recopilatoria de Overlord, se ha anunciado que el anime tendrá una segunda temporada. Un video con el anuncio se está emitiendo junto a la película en los cines de Japón. La primera película, Overlord Fushisha no Oho, se estrenó el 25 de febrero en cines japoneses, mientras que la segunda se ha estrenado el 11 de marzo. Ambas películas recopilan la primera temporada del anime añadiendo algunas nuevas escenas. Así que bueno, para todos los fans de Overlord esto es una noticia muy pero que muy buena, y sobre todo porque este anime lo anima Madhouse. Y no lo digo porque Madhouse sea un buenísimo estudio de animación, que lo es, es probablemente uno de los mejores estudios de animación de todo Japón. Sino porque Madhouse es un estudio que se ha ganado mucha fama de nunca animar segundas temporadas de absolutamente nada. Y hace poco anunciaron la segunda temporada de One Punch Man, y ahora han anunciado la segunda temporada de Overlord, por lo que al parecer Madhouse por fin se está poniendo los pantalones y están animando segundas temporadas. Así que quien sabe, podría ser que nos sorprendan con una segunda temporada de quizás... No Game No Life? No lo sé. Por ahora no se puede saber nada, pero por lo menos podemos estar un poco más tranquilos ya que al fin Madhouse está animando nuevas temporadas de sus animes. Grafinica producirá un anime de la novela Juni Taisen, de Nisio Oisin. La editorial Shoisha ha lanzado una página web para anunciar que la novela Juni Taisen, del escritor Nisio Oisin y la dibujante Hikaru Nakamura, recibirá una adaptación animada a estrenar durante este año. Grafinica, el estudio detrás de series como Chain Chronicle o Raku Enzuijo, animará al proyecto. Esta noticia no es una noticia increíblemente interesante para la mayor parte de la gente, pero personalmente es algo que me tiene loco, ya que amo, pero es que amo a Nisio Oisin, es uno de los mejores escritores que a mi parecer hay en todo Japón, ha hecho un montón de mis novelas favoritas y de verdad que me encanta su forma de escribir y todas las obras que ha hecho. Me pone un poquito nervioso el hecho de que lo anime el estudio Grafinica, que no es un estudio que digamos haya hecho nada muy sorprendente, pero aún así estoy muy emocionado de ver otra obra más de Nisio Oisin animado en la pantalla chica. Cito al editor de Toaro Mayutsu no Index, esperen un poco más la tercera temporada. Tras anunciar el desarrollo de Toaro Mayutsu no Virtual On, Kazuma Miki ha pedido a los fans que esperen un poco más por la tercera temporada. A pesar de que Miki no especificó a qué franquicia se refería, no es la primera vez que este habla abiertamente sobre una tercera temporada para Toaro Mayutsu no Index. Aún así, como siempre les digo, esta no es una noticia asegurada ni absolutamente nada. Es simplemente un pequeño rumor, algo que corre por ahí, pero un poquito más oficial, ya que nos lo dice alguien que está dentro, dentro de las redes de la creación de estas series. Entonces no es un rumor que llega desde un vagabundo que está en la esquina. No nos dice que va a salir esta tercera temporada dentro de este año o dentro de muy poco tiempo. Pero sí por lo menos nos mete un poquito de esperanza de que en algún momento llegará. Nekopara tendrá una serie de cortos animados. Tras alcanzar en solo una hora la cifra para financiar la producción de una ova, la campaña crowdfunding de Nekopara ha ido mucho más allá y se ha cerrado con la cifra de más de un millón de dólares. Gracias a esta recaudación se podrá producir una serie de cortos animados que adaptarán la mini Visual Nobel que se centra en Chocala y Vanilla. La cifra para producir la mini Visual Nobel se fijó en 800 mil dólares. Y como les digo, se recaudaron más de un millón de dólares. En la descripción del video les dejaré un pequeño video promocional de la ova de Nekopara, para que puedan ir tanteando un poco el terreno de qué es lo que nos van a traer en estas nuevas ovas. Y recuerden también todos los fans de Nekopara que además de estas ovas, muy pronto se viene el tercer volumen del videojuego. Por lo que ya pueden empezar a tranquilizarse ya que Nekopara aún tiene vida para mucho tiempo. Previamente también se publicarán en las entregas de mayo y junio de la revista Jump Square. Y para terminar con el tema de Tulab Ru, les quiero recordar que este manga ha terminado el 4 de marzo. No estoy seguro de qué es lo que pasará con este manga. Por lo que tengo claro, puede que hagan una continuación de esto con un nuevo nombre, al igual de como hicieron antes y como ya comenté en los anteriores videos de noticias. Pero por ahora no hay nada seguro, todo lo que sabemos es que saldrá esta ova y estos dos capítulos spin-off. Por lo que nuevamente, solo nos queda esperar para ver con qué nos sorprenderá Kentaro Yabuki y Saki Hasemi. Y de esta manera terminamos con el video de noticias del día de hoy. Y como siempre recuerda que si te gustó el video me puedes apoyar con un hermoso like y compartirlo con tus amigos. Y si quieres seguir viendo más de mi contenido, puedes suscribirte a mi canal. De esta manera YouTube te notificará cada vez que suba un nuevo video. Ahora si me despido y nos veremos en la próxima. ¡Chau!